Amén, qué bendición poder estar aquí con ustedes, la verdad, Marcos capítulo 5 en sus Biblias, ahí se miren un momentito bien rápido, qué gozo de poder estar aquí, qué gozo de ver todos ustedes que nos honran aquí con su presencia visitando, queremos que se sientan en casa y queremos hablarle a todos, quiero hablarle a todos. Marcos 5, vamos a leerlo otra vez, yo lo voy a leer, tú vas a seguir ahí, Marcos 5 capítulo 5 versículo 1 al 6, vinieron al otro lado del mar de la región de los gadarenos y cuando salió él de la barca, es hablando del Señor Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, inmundo quiere decir sucio, no limpio, y que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, este hombre no había quien le pudiera ayudar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y después han usado los grillos y nadie le podía dominar. Versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre estaba frustrado, este hombre estaba agonizado, más adelante vamos a ver la razón por qué, él estaba poseído de dos mil demonios, el demonio de la mentira, el demonio de la moralidad, el demonio de la borrachera, el demonio de la avaricia, el demonio de la maldad, el demonio del mal genio, todos estos demonios lo estaban controlando a él, él quería hacer lo correcto, pero había una fuerza superior que él no podía librarse de ella, él estaba frustrado, él estaba agonizado, él leyendo los sepulcros, hasta pegándose a sí mismo, yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, no quiero seguir así, pero no puedo librarme. Y estaba frustrado este hombre, pero vino a Jesús, se encontró con Jesús, al encontrarse con Jesús, que hicieron los demonios, se arrodillan ante de él, porque los demonios saben quién es Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es todo Dios, Jesús es el Todopoderoso, Jesús es Dios en carne, aquel que se despojó de sí mismo y vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a pagar por nuestros pecados. Cuando los demonios lo vieron, se arrodillan porque reconocen quién es Jesús. Muchos hoy en día no reconocen quién es Jesús, pero los demonios sí. Este hombre frustrado, la religión no pudo ayudarle, los sacerdotes nadie pudo ayudarle, él no pudo él mismo, pero hubo alguien que sí pudo, su nombre es Jesús, él es el que pudo. Jesús lo libra de estos demonios y mira conmigo el versículo 15. Versículo 15 dice, Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido a la religión, sentado, vestido, en su juicio cabal y tuvieron miedo. ¿Qué le pasó a este? Yo sé lo que pasó a él, se encontró con Jesús. Jesús tiene el poder de salvar y de transformar una vida. Muchos se creen que, bueno, yo voy a tratar de transformar mi vida, a ver si me gano el cielo. Tú no puedes, ni yo puedo tampoco. Somos un fracaso cuando nosotros tratamos, solo Jesús me puede salvar, solo Jesús, Jesucristo me puede transformar. Y tenemos que dejar de depender de nosotros, ni de la religión, porque la religión no puede. Con tanto que amo a esta iglesia, esta iglesia no te puede salvar, esta iglesia no te puede transformar. Pero el Señor Jesucristo de esta iglesia, así puede transformarte. Vemos aquí a este hombre, en esas condiciones. Y versículo 19, bueno, versículo 18, míralo conmigo. ¿Están ahí conmigo? Si tiene un visitante al lado tuyo, comparte tu Biblia con ellos, queremos que ellos puedan ver también. Al entrar en la barca, el que había entrado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Ay, Señor Jesús, tú has hecho tanto por mí. Quiero más que estar al ladito tuyo todo el tiempo. ¿Y qué le contesta Jesús? Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. ¿Sabe lo que estoy haciendo yo aquí hoy? Hace 49 años atrás, Jesús vino a mi camino. Y yo tratando por mí mismo, pero no podía. Pero Jesús vino a mi camino. Y Jesús me salvó. Me dio vida eterna. Transformó mi vida. Y ahora, Señor, quiero estar contigo. Y no, 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 ve y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Y aquí hay montones que hemos sido librados de la cadena del pecado, de las garras de Satanás, camino al infierno y por la sangre de Cristo hemos sido librados. Somos libres ahora, camino al cielo, no por nuestra conducta, no por nuestros méritos, por Señor Jesucristo que me salvó, me dio vida. Y dice, compártelos con ellos. Si miran conmigo en 2 Corintios, capítulo 5. Vamos a mirar la Biblia porque lo que importa es qué dice Dios, qué digo yo, qué importa. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué importa? ¿Qué dice la religión? ¿Qué importa? Lo que importa es qué dice Dios. Porque es delante de Él que nos tenemos que parar. No delante de la Virgen, no delante de santos, no delante de pastores, no delante de reverendos, no delante de obispos, no delante de sacerdotes. Adelante de Dios es el que me tengo que parar. Y Dios va a decir, ¿qué dije yo? No, pero a mí me dijo la religión, ¿qué dije yo? No, pero a mí me dijo el pastorcito, ¿qué dije yo? Y lo importante es lo que Él dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El que está en Cristo ha sido salvo, es ahora hijo de Dios. A los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Queridos amigos y amigas, hay un mal concepto que todos somos hijos de Dios. Cristo le dijo a los religiosos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Éramos todos hijos de desobediencia. Al pecar, al pecar, al desobedecer a Dios, yo me volví hijo del diablo. Por eso Cristo dijo, vosotros sois hijos del diablo. No es hasta que yo recibo a Cristo, no es hasta que yo por fe lo recibo, es que a los que le recibieron les dio la potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Amados, dice la Biblia, ahora somos hijos de Dios. Antes no éramos, pero ahora somos. Y somos una nueva criatura. Versículo 18, ¿están ahí? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconciliarse entre dos que están en enemistad. Al yo pecar, yo me volví enemigo de Dios. Al yo pecar, me junté con el diablo y le miré la espalda a Dios. Pero lo interesante es que yo no soy que estoy yendo a Dios, ay Señor, quiero arreglar asuntos. Muchos dicen que Isidio vine para eso. No, porque ya Dios vino a ti primero. Dios quiere arreglar asuntos contigo más que tú quieras arreglar asuntos con Él. Él quiere arreglar asuntos, Él quiere reconciliar. Miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Y nos dio a nosotros, que hemos sido reconciliados, el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios dice, te estoy rogando. Él está rogando a través de nosotros. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La mentalidad es, bueno yo le estoy pidiendo a Diosita. A ver si tengo un chance de ir al cielo. Cuando la verdad es que Dios está diciendo. Vi el pecador que mereces el infierno. Quiero salvarte. Quiero darte vida eterna. Déjame salvarte. Déjame llevarte al cielo. Te ruego, déjame salvarte. Es Cristo el que quiere salvarnos. Es Cristo quien quiere librarnos. Tú no tienes que rogarle a Él. Todo lo que tienes que hacer es dejarlo que lo haga. Porque Él quiere salvarnos a todos. Él quiere librarnos a todos. Miren conmigo ahí, versículo 21. Y al que no conoció pecado, Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuéramos hechos justicia a Dios en Él. ¿Se van más adelantito a 1 Timoteos? Este es el corazón de Dios. Que de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo fuese salvo por Él. 1 Timoteos 2, 3, por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual, ¿qué dice? El cual, ¿qué? El cual, ¿qué? Que todos los hombres sean salvos. Disculpen, hermanita. Él no quiere que las hermanas sean salvos, solo los hombres. No, estoy jugando. O sea, que cuando se dice eso, se habla en plural. Hombres, mujeres, todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Y qué más? Y vengan, ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos seamos salvos. Y vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? Él quiere que todos vayamos al cielo. Él quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? Ahí nos explica. Porque hay solo, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. No el Dios de los pentecostales, el Dios de los católicos, el Dios de los bautistas. Hay un solo Dios. No hay muchos Dios. Hay un solo Dios. No es este o el otro. No, hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre, ¿quién? Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Sabe por qué Jesucristo es el único mediador? Te voy a decir por qué. Porque Jesucristo, ayúdame aquí. Te voy a decir como Cristo. Y esto es solo una ilustración. Porque es una pobre ilustración. Porque él está muy lejos de ser como Cristo. Pero aquí viene una ilustración peor todavía. Yo voy a representar al Padre. Dios el Padre. Esa es otra horrible representación. Pero Cristo conoce al Padre. Él y el Padre son uno. Él es igual que el Padre. Él es tanto Dios como el Padre. Pero Él se despoja de sí mismo. Se humilla y baja a la tierra. Y se hace hombre. Y nace de una virgen. Y ahora nace hombre. Para conocer nuestros dolores. Para pasar nuestras pruebas. Para pasarlo todo. Y vivir como hombre. No como Dios. Él se despojó a sí mismo. Y ahora Él puede ir al hombre y decir. Me identifico contigo porque soy igual que tú. Pero espérate. Puede venir al Padre. Y decir. Padre, me identifico contigo porque soy igual que tú. Hay uno solo en todo el universo. Que puede ser mediador entre el hombre pecador y un Dios santo. Y es el mediador que es el Señor Jesucristo. Todo hombre. Todo Dios. Ese es el que puede. Gracias, mi hijo. Gracias. Y no te creas que eres Cristo. Que no se te vaya a la cabeza. Primera de Pedro 3.9. Dice. No queriendo que ninguno perezca. Pero que todos procedan al arrepentimiento. El paralítico no puede ser ayudado excepto por Cristo. El ciego. El único que recibió la vista. Fue a través de Cristo. El leproso fue el único. Que pudo ser sanado por Cristo. El hombre en la cruz. Dos marechores en la cruz. Uno a su izquierda. Uno a su derecha. Los dos con sentencia de muerte. Su pecado lo había llevado a una sentencia de muerte. Uno se ríe. Dice. ¡Ja! Mira. No como estamos. Si tú eres el Dios. ¿Por qué estamos en esta condición? ¿Por qué estás tú ahí? Y quejándose y murmurando todo lo que había. El otro dijo. No sabes lo que dices. Tú y yo somos pecadores y merecemos esto. Pero este hombre nunca ha hecho nada malo. Este hombre es Dios en carne. Pagando nuestros pecados. Y ahí en esa cruz. Condenado a muerte. Mira a Cristo creyendo. Y le dice. Señor Jesús. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. ¿Y qué le dijo Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero él no era lo que debiera decir. No tiene que ver. Cristo salva al pecador. Todos somos pecadores. Y él salva al pecador. Esto es lo que Cristo quiere que nosotros compartamos con otros. Nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Dios. Él quiere que vayamos a otros y le digamos. Pero muchos no lo hacen por indiferencia, incredulidad o a veces hasta por ignorancia. No saben qué hacer. Yo te quiero enseñar un momentito cómo hablarle a una persona, cómo ser salvo. Me hace falta dos hombres de este lado que me ayuden y dos hombres de este lado que me ayuden. Ok, párense aquí mirando al frente. Primero tenemos que conocer cuál es nuestra condición. Y como pueden ver nuestra condición es horrible. Ok. Después vamos a ver la solución. Si esta es la solución, nuestra condición está peor de lo que nos hagamos cuenta. Ok. Porque esta solución ya no puede ni caminar casi ya. Y algunos ni pelos ya tienen, pero vamos a dejarlo ahí. Que cuál es la condición nuestra. La Biblia nos dice que la primera cosa que tenemos que saber es que todos somos pecadores. Pecadores. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Romanos 3.10. Míralo ahí en tu Biblia. ¿Qué dice la Biblia de Romanos 3.10? Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oh, inmorales, adúlteros, borrachos. No, no, no. El Señor dijo, sepulcro abierto de su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cuando Dios estaba diciendo no había nadie justo. No empezó ni con inmoralidad ni con borracheras. Empezó con la boca. Mentiras, amargura, engaño. Todos. Por eso dice la Biblia en versículo 23, si lo miras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sobre pecador, tú tienes que entender que no somos justos. Justos es perfectos. No hay nadie perfecto. Todos somos pecadores. Y yo también, todos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, hemos caído corto. Vamos a ver que aquí hubiera un precipicio. Desde aquí hasta allá. Y él siendo más ágil que yo, corre y brinca y cae aquí al medio, pero no llega. ¿Ok? Pero yo, un poquitico más viejito, pesadito, ni llego ni aquí adelante. Los dos nos caemos por el precipicio y nos reventamos. ¿Quién se acercó más? ¿Quién? Él se acercó más. Llegó. Cayó corto. Entonces, ¿qué importa si llegó a la mitad, si se reventó en el fondo? Los dos nos reventamos. ¿Alguien me está oyendo o me está oyendo? El pecado mata. El pecado mata. ¿Ok? So, aquí ahora, a ti te matan con un tiro. Y con un tiro estás muerto. A mí me dan cien tiros y yo estoy muerto. Una pregunta bien clave aquí. ¿Quién está más muerto? ¿Quién está más muerto? Yo estoy más muerto, ¿verdad? Porque me dieron cien. No, los dos estamos muertos. Y muchos se creen, pues yo no tengo tantos pecados como él. Ya uno te mata. Ya uno te mata. Estás muerto. No hace falta cien, solo uno. Adán y Eva solo hicieron uno afuera del jardín. Afuera del paraíso. Destituidos en la gloria de Dios. Cuando yo muera, ¿qué Diosito decida? Diosito dice, ya decidí. Ya es pecado. Ya no mereces el cielo. No tienes que morir para decidir. Ya lo decidí. Solo se tiene que dar cuenta de esto. Se tiene que dar cuenta que el pecado trae consecuencias. Por tanto, Romanos 5.12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó y él murió. Tú y yo hemos pecado. ¿Qué nos va a pasar? ¿Va a morir? Ay, un funeral. Fulanito era tan bueno. Si fuera tan bueno, no estuviera muerto. Porque está muerto es porque no es tan bueno. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan en el funeral que estaba aquí la viuda y el hijo? Y el predicador, el sacerdote, el pastor estaba hablando. ¡Qué maravillosa persona era esa persona! Y de pronto, la mamá le da un cadacito al hijo y le dice, ¡Mijo, ve chequea a ver quién está en ese acto, porque no suena como tu padre ahora! ¿Por qué hemos pecado? ¿Qué viene? La muerte. La muerte nos viene porque hemos pecado. Pero hay dos muertes. La muerte física y la muerte espiritual. La muerte no es que paro de existir. La muerte es que tu alma deja tu cuerpo. Esa es la muerte física. La muerte espiritual es que tu alma es separada de Dios al infierno. Romanos 6.23. Quiero enseñarle entonces a él. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es pago? Cuando trabajo, me dan lo que yo merezco. Trabajaste 40 horas, te vamos a pagar tanto a la hora. Aquí está lo que tú mereces. Aquí está tu pago por tu trabajo. Dios dice, el pago mío por tu vida es la muerte espiritual. Apocalipsis capítulo 20, si tienen ahí en su Biblia al final, mírenlo conmigo. Esta es la forma de explicarle a alguien cómo puede ir al cielo. Y si tú has sido salvo, tú debes hacerlo. Compartir con alguien el bello mensaje que un pecador puede ir al cielo. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 20, 14 y 15. Entonces le estoy mostrando a él. No somos justos, no hay nadie justo. Son pecadores. Por causa de que somos pecadores, viene la muerte física y espiritual. La muerte espiritual, separación de Dios. Mira lo que nos dice aquí Apocalipsis 20, 14 y 15. Y la muerte, si el Hades fue lanzado al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Te voy a ser sincero, yo nunca he visto el infierno. ¿Tú lo has visto? No. Después de la muerte, yo no sé lo que hay. Yo no sé si hay o no hay un infierno. Pero si Dios dice que hay uno, ¿quién soy yo para decirle que no? Yo no sé lo que hay, pero él sí sabe. Y si él me dice que hay un infierno, yo le creo. Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Me están oyendo, hermano? Mira lo que nos dice en el versículo 8 del capítulo 21. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Te fijaste? ¿Quiénes? Los que tienen miedo, los que no le creen, los que viven una vida no limpia y pura, homicidas y ha hablado mal de alguien, es homicidio, fornicación, inmoralidad, adulterio, tener relación matrimonial ante casarme, mirar a una mujer y codiciarla en mi corazón, ya he cometido adulterio, hechicería, brujería, idolatría y todos los que mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Me da pena decirte esto, pero por lo menos hay uno ahí que me agarra a mí y es mentiroso. ¿Cuántas personas tengo que matar para ser homicida? ¿Cuántos bancos tengo que robar para ser ladrón? ¿Cuántas mentiras tengo que decir para ser mentiroso? Yo lo confieso, yo he dicho, no, no mientas, ¿tú has dicho mentiras? ¿No mientas ahora mismo? ¿Tú has dicho mentiras? Mira, ya está aquí de pastor y todo, dígalo, 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 entonces somos unos, ¿qué? Mentirosos. Mentirosos. ¿Qué merecen los mentirosos? Ok, vamos a mirar aquí, ¿cuánto han dicho una mentira? Vamos, 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 vamos. El que no tiene la mano alzada al lado tuyo, dile, mentiroso, levántala. No mientas ahora que tú sabes que tú le has dicho montones de ellas. A ver, otra vez, otra vez, bola de mentirosos que somos, ¿eh? A ver, a ver, a ver la mano, a ver la mano. Mira a ver si hay alguien al lado tuyo, dile, hey, ¿qué de ti? Tú eres el peor de todos. Si ese fuese nuestro único pecado, ya merecemos el infierno. Pero vamos a ser honestos, no creo que es el único. No creo que es el único. Pero si fuera el único, ya merezco el infierno. ¿Cuál es tu condición? Pecador, condenado al infierno. Si mueres en tu pecado, ¿a dónde irías? Al infierno. Malas noticias, ¿verdad? Gloria a Dios, hay una solución. Romano 6.23, regresa ahí. ¿Se acuerda que leímos la paga del pecado es muerte? ¿Se acuerda? Que leímos la paga del pecado, lo que merecemos, ¿qué cosa es? El infierno. Pero ahí no termina. Esta es la buena nueva. Más la dádiva, no el regalo este, no una lavadora y secadora, la dádiva de Dios. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Oh, Bill Gates era un hombre multimillonario y tener dinero hasta decir más, pero si él no es salvo, él termina en el infierno. Y aquel que ha sido salvo y tiene el regalo de vida eterna, que más grande, que ganar un hombre sin poseer toda la posesión del mundo y pierde su alma. La posesión más grande es la salvación de mi alma. Tener vida eterna que Dios me da gratuitamente. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna, pero espérate, en Cristo Jesús Señor nuestro. No en religión, no en ti, en Cristo. ¿Por qué? Romanos 5.8. Aquí está la solución. Los pecadores, estoy aplicando cómo ser salvo. Ya le he dicho que no hay nadie justo, merecemos el castigo, pero ¿sabes qué? Cristo murió por ti. Romanos 5.8, ¿qué nos dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Cristo no murió por los justos, porque no los hay. Cristo murió por los pecadores, de lo cual somos todos. ¿Están conmigo o no? Pero eso no es todo. ¿Cuántos creen que Cristo murió por los pecadores? A ver, a ver, ¿todos lo crees? ¿Ok? ¿Entonces todos los pecadores van a ir al cielo? No, entonces ¿quién va a ir al cielo? ¿Los justos? ¿Los buenos? No hay nadie. Entonces ¿quién va a ir al cielo? Aquí nos dice, si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. Si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. Amén. Miren Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Salvo de qué, del infierno. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creo de corazón y de boca le pido. No le pido, 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 le pido. Ah, pastor, yo le pido todos los días. Entonces ¿no crees que lo ha hecho? A mí, si yo te digo a ti, dame tu Biblia. Dame tu Biblia. Dame tu Biblia. Pero dame tu Biblia. Pues ¿te la di o no te la di? Y muchos dicen, ay Señor, salva, 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 salva. Entonces, ¿le pido creyendo o no? Si le pido creyendo, Él lo hace. De acuerdo a vuestra fe, o sea, ha hecho. Y entonces mira el versículo 13. Porque todo aquel que invocara en el nombre del Señor, será salvo. Dame un favorcito, pon tu nombre. Porque, y pon tu nombre, invocar en el nombre del Señor, seré salvo. Porque si Elmer invocara en el nombre del Señor, Elmer será salvo. Porque si Ernesto invocara en el nombre del Señor, Ernesto será salvo. Pero si Roberto invocara en el nombre del Señor, Roberto será salvo. Eso es promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta lo que Él promete, Él hace. Él quiere salvarnos. Por eso Él fue a la cruz. Pero Él no se quedó muerto. Él resucitó. Y no tenemos un Cristo crucificado, tenemos un Cristo resucitado. Y Él está en el cielo diciéndole a nosotros, hey, ustedes son mis embajadores. Yo te salvé a ti, ahora debes irle a otros lo que yo hice por ti. Ve y comparte con otros cómo yo puedo salvar a un bien pecador. Y en 1970, el Señor Jesucristo, después de tener un accidente que casi perdí mi vida. En su misericordia no me dejó morir. Él me salvó después de eso. Él me dio vida eterna. Yo sé cuando muera que voy a ir al cielo. No porque soy bueno. No porque sea religioso. Sino porque Cristo me salvó. Juan 5, 24. Y termino con esto. Desierto. ¿Están ahí conmigo? Juan 5, 24. Comparte con tus visitantes. De cierto, de cierto hostigo, el que oye mi palabra, tú acabas de oír su palabra. Y cree al que me envió. Y tú pones tu fe en Él y le pides que te salve. ¿Qué dice? Tiene vida eterna. Dice tendrá. Dice qué. Entonces ya la tiene. Si ya la tiene, ¿cuánto dura? Si es vida eterna, dura para siempre. Mi salvación no es mis méritos. Mi salvación es Cristo que me salve. Tiene vida eterna. Y hoy, mire, mire, mire. Y no vendrá a condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Tan sencillo. Soy pecador. Si quieres ir al cielo, tienes que darte cuenta cuál es tu condición. Un pecador, no hay duda, que merece la muerte, merece el infierno. Pero pecador, hay una solución. Cristo murió por ti y pagó por tus pecados. Y si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. Pero Fede, te falta una cosa más. Ya vimos la condición. Ya vimos la solución. Ya vimos la... Ayúdame, ya vimos la qué. Ya vimos la solución. Están dormidos, vamos. Ya se enredaron, olvídense. Ya vimos la condición. Y ya vimos la... Pero falta uno. La decisión. El cielo y el infierno está en tus manos. Es tu decisión. Ustedes mexicanos hablan de cruzar el río grande. Los cubanos es cruzar el estrecho de la Florida. 90 millas de mar violento. 90 millas duras. Si te sales de Cuba y tratas de regresar, te matan. No que si estoy tratando de cubrir y regreso a México, me matan. No, no. En Cuba sí. Te mataban. Gente salían en balsas. A encontrarse con el Golfo de México y esas corrientes, corriendo hacia el Atlántico. Muchos murieron. Ahí pusieron guardacostas americanos para ayudarle. Y ahí estaba el guardacostas americano para ayudarle. Y venían y hermanos del rescate en aviones advertían a los guardacostas, mira, hay un balsero en tal y tal lugar. Entonces imagínate, este balsero está a 30 millas de Cuba. Si regresa, lo matan. Una tormenta ha destruido su balsa y todo lo que le queda es su tablita. Y una tablita y está agarrada de ella. Agarrado de esa tablita, ve tiburones alrededor de él. Y ve un horizonte, ve una tormenta que viene. Está a 60 millas de los Estados Unidos. Sin brújulas, sin nada, en la corriente lo llevan para el Atlántico. Están en horribles condiciones. Sin solución. Y llega un guardacostas americano y le dice, hey, ¿quiere que te rescatemos? ¿Quieres que te saquemos? ¿Qué tú dirías si ese cubanito dijera, no, aquí estoy bien con mi tablita? En otro día, hoy no. Vuelva más tarde a lo mejor. ¿Qué tú pensarías de él? Ese cubano está, como todos los cubanos. No, 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 vamos a dejarlo ahí, que yo soy uno de ellos. Ahora, ¿qué tiene que hacer ese cubanito en esa tablita? O confío en mi tablita, o en ese inmenso guardacostas. Él tiene que hacer una decisión. Tira la tablita y dice, rescátenme, sálveme. Tú y yo estamos en un mar de pecados. Sin solución ninguna. Camino al infierno. Y viene el guardacostas de Cristo. Y dice, ¿quiere que te rescate? ¿Quiere que te salve? No, no, aquí estoy en mi tablita de mi religión, no se preocupe. Aquí estoy en mi tablita, en mi conducta, no se preocupe. O tengo que decir, sí, Señor Jesús. Sálvame, sálvame. Esa es tu decisión. Esa es nuestra condición. Esta es la solución. Pero ahora es tu decisión. Oremos, por favor. Mi Señor Jesús, gracias por ir a la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por querer salvarnos y dar tu vida para salvarnos. Porque tú no quieres que nadie perezca, pero que todos sean salvos. Y ya hemos visto cuál es nuestra condición y que tú eres la única solución. Pero ahora es nuestra decisión. Te pido o no te pido. Voy a pedir que no se esté moviendo ahora. Voy a pedir que cada cabeza baja, cada ojo cerrado, por favor. ¿Cuál va a ser tu decisión? Como el malhechor en la cruz, si le pides hoy, Él te salva. Ahí mismito donde tú estás sentado, tú puedes pedirle a Cristo. Cristo te oye. Él te quiere oír. Él te ama. Él te quiere salvar. Por su gracia, Él me salvó. Yo estoy compartiendo contigo lo que Él hizo conmigo. ¿Qué quiere hacer contigo? Si tú quieres que Él te salve, pídele esto. Ahí mismito, cabeza baja, hablando con Él. Yo te voy a ayudar con la oración, pero la oración no pasa de este techo, sino de tu corazón, pidiéndola a Él. Pídele esto. ¿Estás listo? Señor Jesucristo, tú puedes repetirlo ahí mismito. Señor Jesucristo, yo sé que soy un pecador, pecadora. Perdona mis pecados y salva mi alma del infierno. Llama al cielo cuando yo muera. Yo confío solo en ti. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes llevarme al cielo. Señor Jesucristo, yo confío en ti, que tú me salves, que tú me lleves. Te lo pido, Señor, de todo corazón. ¿Cuánto dirían? Pastor, yo se la acabo de pedir. Yo se la acabo de pedir. A ver esas manos que dijeron, yo se la acabo de pedir. A ver, alza la mano, alza la mano si tú se la acabaste de pedir. Bien alta, bien alta. Yo quiero ver bien alta si tú se la acabas de pedir, si tú se la acabas de pedir. Bien alta, bien alta. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo se la acabo de pedir. Ahí está el guardacostro de Cristo diciendo, te quiero salvar. ¿Lo dejarías que te salve? ¿Lo dejarías que te salve? ¿Lo dejarías que te salve? Alza esa mano, manténla alzada. Que Dios lo bendiga, Señor. Que Dios lo bendiga. Las dos manos alzadas. Aquí estoy. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Él no quiere que nadie perezca, pero que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién más? Yo no lo sé, yo no lo sé. Si tú estás aquí y tú no entendiste bien cómo pedírselo, alguien te puede ayudar. Alguien te puede ayudar. Alguien puede orar contigo. ¿Quién diría, Pastor, yo quisiera que alguien orara conmigo? Acuérdate, si tú vas al infierno es porque tú escoges. No queremos que vayas. Queremos que venga el cielo. Gloria a Dios por esto que vienen. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver esas manos. Esas manos. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!